Comunidad Educativa del Braulio Mejía manifiesta que llevan más de un mes sin el docente de matemáticas. Esto les generaría inconvenientes para las próximas pruebas a ver que presentarán los estudiantes del grado 11. Debido a la falta de este docente, desde la institución educativa han tenido que modificar los horarios o tener a los estudiantes en hora libre. En estos momentos estamos pasando por una situación en la cual no tenemos profesor de matemáticas ni de física, lo cual nos está afectando mucho porque en agosto tenemos las pruebas IFES y en verdad necesitamos eso porque la mayoría es matemáticas y física. Entonces el llamado sería a ver si nos pueden colaborar con un docente que nos pueda brindar estas áreas para que nos pueda dar ese asesoramiento que necesitamos para poder presentar estas pruebas. La dificultad principal vienen siendo las pruebas que se están presentando para 11, que vienen siendo las pruebas IFES y las pruebas superiores para las universidades. Y el grado décimo pues el atrasamiento que estamos teniendo con algunos temas, ya que el próximo año los que logremos pasar al grado 11 no podremos efectuar bien el grado como tal y estuvimos muy atrasados también para las pruebas IFES y para las pruebas de otros grados. Principalmente hacer un llamado para adelantar los procesos, para meter de mano lo más que se pueda, para poder tener un docente para las dos áreas lo más pronto posible. Por parte de las directivas de la institución, si han adelantado los procesos pertinentes o necesarios para que desde la gobernación se supla la plaza docente. Es muy preocupante, es una realidad que estamos enfrentando a nivel del municipio y del departamento. No hay celeridad en el nombramiento para cubrir estas vacantes. Efectivamente el profesor Fernando López hace un mes salió de la institución a gozar de su pensión, retiro forzoso y nosotros ya le inscribimos a la Secretaría de Educación del municipio y al núcleo educativo y ellos han llevado la solicitud para el nombramiento a la Secretaría de Educación del departamento quien es el ente certificado. Ya decirles que la semana inmediatamente anterior, entonces Secretaría de Educación subió al sistema maestro del Ministerio de Educación Nacional, está vacante. Yo soy quien en las instituciones educativas más sufrimos con los muchachos libres, con los muchachos pensando que vienen al colegio, es a jugar y a jugar porque no hay profesores. Entonces es muy importante estar reclamando este derecho que tienen nuestros estudiantes de recibir las clases de un docente. Además desde el núcleo educativo diariamente se verifica y pregunta por la falta, no solo del docente del Braulio Mejía sino de otras plazas docentes que faltan en el municipio. En el Braulio Mejía tenemos específicamente el caso de un docente de matemáticas, tenemos la vereda Norí donde hace falta el docente de básica primaria, desde enero. En la normal superior nos falta el docente de matemáticas de secundaria, así como en el Braulio Mejía también desde enero. Y en la institución educativa San Miguel nos falta el docente del área de educación artística, artes plásticas, también antes de Semana Santa. Estos cuatro que son los casos más sensibles en este momento, son los más grandes porque afectan a una gran cantidad de estudiantes, desde hace mucho tiempo ya el proceso de provisión de estas vacantes no le corresponde al municipio de Sonzón ni a los establecimientos educativos. La normatividad hoy dice que ni los municipios ni los establecimientos pueden asignar dinero para pagar estos docentes, sino que el nombramiento le corresponde. En unos casos la Secretaría de Educación, cuando son propios del departamento, y en otros casos, como cuando son vacantes nuevas, le corresponden al Ministerio de Educación. Los televidentes entenderán que hacer el trámite ante el Ministerio de Educación, si bien se hace en línea, se hace por internet y en plataforma, es un trámite lento porque la Secretaría de Educación atiende otros 115 municipios, además de Sonzón. Y pues ahí van los trámites, como hemos podido mirar en la plataforma, el trámite se está haciendo, pero aún la respuesta que las comunidades requieren es que el maestro esté aquí, esté en el colegio, esté en la vereda, esté disponible para prestarle servicio, y eso no se ha hecho, no se ha logrado todavía. Uno agradece la gestión de los rectores, de los coordinadores, que logran con los otros docentes, pues intentar ajustar un poco el faltante. Hoy, de nuevo, le reportamos a la Secretaría de Educación, le preguntamos mejor a la de Antioquia por estas cuatro vacantes, y lo que tenemos para decir hoy es que la vacante de Norí, ya hay un docente nombrado, está en trámites de dirigencias, pero no está hoy en Sonzón disponible para empezar. Los tres profesores de secundaria, que son Matemáticas Braulio Mejía, Matemáticas de la Normal Superior, y Educación Artística de la Institución Educativa San Miguel, ya están subidos en la plataforma Sistema Maestro, que es nacional, ya están ofrecidos allí, y ya están pues en el proceso de selección. Uno sabe que en Sonzón tenemos licenciados, normalistas superiores, personas con muy buena formación, que están ávidos, están disponibles, para ocupar estos cargos, pero no depende de nosotros, ni siquiera en este caso de Medellín, el nombramiento, sino que obedece al Sistema Maestro, que es la Plataforma Nacional del Ministerio de Educación, por la cual se proveen las vacantes.